Como siempre lo hemos dicho, todos estamos de acuerdo en combatir el cambio climático, en las energías renovables. El tema es que hay que hacerlo con orden, con soberanía y con planeación. Time, una de las revistas más importantes en Estados Unidos, dedicó su edición de noviembre a los 100 líderes climáticos más influyentes del mundo, entre los que incluyó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Ahí, entre los destacados líderes globales como Bill Gates y a Haibanga, presidente del Banco Mundial, quien al asumir el cargo añadió el cambio climático a su declaración de misión, que por cierto ocupa la imagen de portada, se encuentra Sheinbaum, que según la revista, es una de las pocas líderes mundiales que tienen un gran conocimiento sobre la ciencia climática, pues incluso como académica contribuyó a la redacción de dos importantes informes para el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Sin embargo, también se explica que la mandataria fue incluida en la lista de este año por impulsar políticas verdes durante su administración como jefa de gobierno de la Ciudad de México, entre los que destacan los autobuses eléctricos, y el proyecto de generación de energías limpias a partir de la instalación de paneles solares en la central de Abasto, el mercado de víveres más grande de Latinoamérica. Así que este proyecto está en ese marco de fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad, del fortalecimiento de la transición energéticas, de aumentar la generación de energías renovables, y hacerlo en un espacio tan importante como los techos de la central de Abasto, pues va a mostrar al mundo la factibilidad de utilizar estos espacios para poder generar energía eléctrica a partir de la energía solar. La publicación también señala que la presidenta, licenciada en física, con una maestría y un doctorado en ingeniería energética, tiene un camino complicado que recorrer debido a que México es un país rico en petróleo, sin embargo, constantemente enfrenta sequías y huracanes. Además que el expresidente Andrés Manuel López Obrador invirtió miles de millones de dólares en petróleos mexicanos, Pemex, y rezagó el avance del mercado en energía limpia del país. Con esta reforma se va a permitir modificar también las leyes secundarias y aún cuando se respete el mercado eléctrico, ahora CFE pues tiene la preponderancia, regresa a ser pública, y Pemex también regresa a ser una empresa pública. Ya después vamos a presentar, porque el objetivo es que sean todavía más productivas que lo que son ahora. Misael Dávila, Gama Visión Noticias.